Siento como la ilusión Desperto a mi corazón Como un sol de amanecer Va quemándonos la piel Dejaré de sentir, dejaré de vivir La escolher va a llegar a su fin En tus sueños sabré cómo puedo llegar a ti Quiero perder mi corazón Dame, dame una ilusión Y entre sueños llegarás a ti Quiero sentir tu calor Perderé todo el control por ti Siento como la ilusión Mándome la piedra En una razón Para creer en tu amor Luces en la oscuridad Las sombras que vienen y van Dime, ¿por qué estás aquí? Dime, ¿qué sientes por mí? Puedo ver, puedo ver todo el dolor Puede ver tus ojos en temor Llévame, llévame y déjame sentir amor Quiero perderme en tu amor Quiero perderme en tu amor Dame, dame una ilusión Y entre sueños llegarás a ti Quiero sentir tu calor Perderé todo el dolor Perderé todo el control por ti Siento como su amor Mándome la piedra Quiero darme una razón Para creer en tu amor Llevo soñar Dejar el tiempo atrás Y vivir Dame, dame una ilusión Y entre sueños llegarás a ti Quiero sentir tu calor Perderé todo el control por ti Siento como su amor Mándome la piedra Dime una razón Para creer en tu amor Dame, dame una ilusión Dame, dame una ilusión Dame, dame tu calor Dame, dame tu calor Dame, dame tu calor Dame, dame tu calor Dame, dame una ilusión Dame, dame una ilusión Dame, dame una ilusión Dame una razón Para creer en tu amor Para creer en tu amor